¡Suscríbete al canal! Los expresidentes de Estados Unidos O a ese Kenneth Reeves interpretando a Johnny Utah Con esa épica persecución a pie Para mí una de las mejores persecuciones en la historia del cine Bueno, tenemos una película mítica Que inspiró a cintas como Hit de Michael Mann Con esos atracos a bancos También El Caballero Oscuro de Christopher Nolan Bueno, me encantó esta película Yo la descubrí gracias al videoclub La había en VHS No sé cuántas veces la alquilé posteriormente Y bueno, en esta era de los remakes De los reboots De traer del pasado esos clásicos imperecederos Nos llega este remake de Point Break Esta vez dirigido por Erickson Core Un director que solo había hecho una película Esa Invencible del año 2006 No la de Angelina Jolie Unbroken Esa película estaba protagonizada por Mark Wahlberg Bueno, este director Erickson Core Se ha dedicado al mundo de la fotografía Ha sido director de fotografía de Daredevil También lo fue de una película inspirada por Point Break Que es a todo gas La primera película Recordemos al personaje de Paul Walker Un policía que se mete dentro de una banda Esa banda, bueno, comandada por Toretto Interpretada por Vin Diesel Bueno, como veis Le llaman Boddy Ha influido a un montón de películas sensacionales Y como no En esta era de los remakes Tenía que llegar el remake de Point Break Bueno, aquí contamos con Luke Branshey Interpretando a Johnny Yuta El personaje interpretado en su día por Ken Reeves Tenemos a Edgar Ramírez Que leímos hace poco En Libranos del Mal Interpretando a Boddy Tenemos a Teresa Palmer Tenemos a Delroy Lindo Tenemos también a Ray Winston Tenemos a nivel técnico La banda sonora de Yankee XL Y tenemos una fotografía Bueno, realizada por el propio director Ya que como he dicho Se ha dedicado al mundo de la fotografía En muchas películas y en videoclips Bueno, ya entrando un poquito En lo que me ha parecido esta película Es decir que es lamentable Que es muy mala Tiene un guión desastroso Muy mal construido Secuencias de acción Metidas una tras otra Sin demasiado Trabajo A la hora de poner al protagonista En esas situaciones Es como una película Compuesta por varios videoclips Más o menos bien rodados En lo que se refiere a imagen O fotografía Pero Debo decir que a su vez Esta película O las secuencias de acción No me transmiten Ninguna pasión o emoción Ni siquiera cuando fallece A alguno de los personajes En lo que se refiere a los actores Diría que solo Edgar Ramírez Está a la altura De la película original No voy a decir Que esté a la altura Del trabajo de Patrick Swayze Porque nada tiene que hacer Con lo que hizo El actor de la película original Pero Más o menos me gusta Le vi en Libranos del mal Me gustó allí Y me gusta aquí Bueno Da el pego Aquí es curioso Porque el rubio Es el personaje Policía Y el moreno Es el delincuente El surfero Tenemos a este personaje A este Agente del FBI Joven Inexperto Que se mete Dentro de una banda De delincuentes Que no solo Atracan bancos Como en la original Realizan un montón De actos delictivos Para sanear el mundo Y para conseguir Ocho retos en concreto Esto es algo interesante Que cambia un poco Lo que vimos en la original Las interpretaciones Son bastante flojas Personajes como el de Ray Winston Se hace insoportable El de Roy Lindo Pues nada tiene que hacer Con aquel Gary Busey De la cinta original Tenemos una banda sonora Compuesta por Junkie XL Que ha trabajado En Mad Max Fury Road En la próxima película De Batman Versus Superman Que aquí Bueno pues Tampoco me llega a convencer Creo que no está bien Mezclada la música Con las imágenes Es que Esta película Tiene un problema Y es que me parece Un videoclip continuo ¿No? Hay secuencias Como ciertas fiestas ¿No? Encima de un yate O en una casa Que parecen un anuncio De Pacha Ibiza Te da una sensación De que no estás viendo Una película Que estás viendo Pues un videoclip Escenas rateras Con personajes rateros ¿No? Tenemos un romance Del protagonista Con una chica También muy poco trabajado Que intenta tocarte El corazón al final Pero tampoco lo consigue Así que nada Pues poco más Puedo añadir Sobre esta catástrofe De película ¿No? Si tuviera que ponerle Una nota Le pondría un 3,5 O un cuadro Como mucho Por la fotografía Por las localizaciones La ambientación Que me ha gustado Pero vamos Ni punto de comparación Con esta puta obra maestra Dirigida por Katherine Bigelow ¿No? Nada tiene que hacer Erickson Korn Con lo que hizo Esa directora Y bueno Pues esto es todo Lo que tenía que decir De este despropósito Este remake Para nuevas generaciones Un saludo Y nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!